Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha No es mi culpa así en la cancha Tengo con que galopear el que me quiera ganar Hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero Porque así me han enseñado y me doy por bien pagado Entrando atrás del primero